el Señor nos dice en Efesios una de las claves y de nuevo todo lo que hablamos hoy de comunicación va a ser mucha bendición y todo solamente respaldado por lo que dice la palabra sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo la belleza de lo primordial para tener una sana comunicación lo primordial para entrar en una sana comunicación es decir la verdad en amor porque amar a alguien y mentirle es un fraude verdad o decir mentiras y pretender que estar amando es algo peor no es cierto entonces tenemos que decir lo que dice la Biblia también hay en Efesios 4.25 nos enseña el Señor por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros entonces lo que hace bello en la relación y la comunicación es cuando hacemos todo lo posible por hablar con honestidad con transparencia y claramente eso me encantó porque podemos tratar de decir la verdad y irnos por las ramas si no ser claros específicos directamente a lo que tenemos que decir la verdad al grano exactamente muy bien sabemos que la sana comunicación depende de varias variables no y es un proceso especialmente en el matrimonio la comunicación en el matrimonio es un proceso que requiere tiempo madurez emocional consideración mutua diálogo respeto escuchar y sobre todo saber perdonar si porque en la comunicación cometemos errores no es cierto bastantes a veces decimos algo que no queríamos decir pero de todas maneras salió salió y a veces queremos decir algo y no lo decimos lo guardamos y eso también nos empieza a embotellar algunas cosas que eventualmente van a reventar va a haber una explosión va a haber una explosión eventualmente entonces la sana comunicación es esencial para una buena relación y para una relación que va a perdurar porque en la sana comunicación emana confianza, estabilidad, lealtad y es mejor decir como dice la palabra la verdad en amor aun cuando la verdad nos hace libre si exacto cuando decimos la verdad en amor y la decimos de verdad nos hace libre si nos evita muchas cosas porque toda relación tiene sus retos y esos retos vienen a nuestras vidas de varias maneras de cosas interiores y otras exteriores y depende de todo que tan saludable comunicamos nosotros en el momento de crisis y de retos como podemos llegar nosotros a ser íntegros, transparentes yo creo que también no tiene que ser en un momento crítico yo creo que cada momento que hay una conversación tiene que haber una comunicación clara, perfecta y que podamos entendernos el uno con el otro si si porque de nuevo cuando uno habla de la comunicación de tratar lo más posible que es el tema de hoy comunicarnos para conectarnos porque siempre estamos comunicando aun cuando no hablamos exactamente nada más con la mirada a los ojos de nosotros estamos comunicando algo con la manera que movemos las manos con la manera que hacemos a veces como hacemos la boca estamos comunicando y nosotros somos unos comunicadores no tenemos que tener cables y que estén peladitos porque la comunicación tiene que estar correctamente el cablecito conectado el uno con el otro si y donde aprendemos a comunicarnos bueno todos nosotros llegamos a a medida que vamos presionando llegamos a ser adultos todos tenemos una cultura de comunicación esa cultura de comunicación ha venido desde de varios lugares como desde la cuna cuando estábamos bebecitos si nuestra cultura familiar por experiencias educación y observando a otros si de ahí viene nuestra cultura de comunicación y muchas veces tenemos nosotros y caemos en la trampa que repetimos cosas que no nos gustaban nuestros padres cuando se comunicaban ellos con enojo o cuando hayan disgustos en casa que uno dice eso no va a pasar conmigo después empieza uno muchas veces a ser tentado bueno porque ya está dentro nuestro no lo podemos negar pero si lo podemos trabajar correcto y controlar y controlar porque podemos hacer mucho daño cuando no aprendemos una cosa es comunicarse a uno cuando ignora muchos aspectos de la comunicación pero es tan bonito en nuestros días que hay tantas maneras de aprender a comunicar mejor para conectarnos que ahí no está el secreto porque yo no puedo esperar que tú me adivines todo lo que está en mi mente todo el tiempo o yo contigo para yo entender tus necesidades deseos y sueños tengo que estar en un diálogo continuo escuchando porque la comunicación requiere de mucho escuchar todo el tiempo todo el tiempo yo digo que todo el tiempo yo creo que el 99% es de escuchar más que de hablar es más que de hablar escuchar y después hablar y no leer entre líneas verdad si algo no lo entiende uno ¿qué hace? hace la pregunta hace la pregunta ¿dijiste esto? estoy seguro que dijiste eso de esta manera ¿por qué lo dijiste? ¿por qué te sientes de esa manera? explícame un poquito más con el detalle entonces el éxito y esto es muy importante en nuestra enseñanza esta noche que el éxito de nuestra comunicación es decir el mensaje correcto de una manera eficiente y apropiada para obtener resultados que benefician la armonía de la relación en especial cuando nuestra pareja está receptiva y disponible a valorar y aceptar lo que está escuchando y esta la pareja responde adecuadamente es una definición larga pero muy apropiada a lo que queremos llegar queremos llegar a una buena comunicación a una comunicación saludable donde quitamos todas esas cositas esas espinas y piedras que vienen por el camino de nosotros de nuestra cultura personal porque cada uno tiene su cultura personal venimos ya sea de donde sea una familia después de un país donde aprendimos algo ahí aprendimos nuestra educación y después crecimos tuvimos experiencias personales y todo y todo eso maneja la manera en que nosotros nos comunicamos es lindo ver como esta imagen que está saliendo ahí que él trata lo más posible comunicar a ella el lenguaje que ella entienda y ella trata de comunicar el lenguaje que él cree que es el correcto que él entienda cierto para que logren llegar estamos viendo que están gritando si pero tratando de llegar a esa comunicación él dando un mensaje y él dando un mensaje y obviamente tú dices al mismo tiempo al mismo tiempo y bueno no al mismo tiempo sino que el mensaje sea tan claro los dos muy bien entonces más de decir la verdad tenemos que aprender algo muy esencial en la comunicación este punto es esencial y eso en todas parejas en toda persona en toda persona humana si cuando nos comunicamos tenemos que evitar que el temor el temor el hablar cuando alguien tiene temor de hablar ya sea porque tiene que ser algo que va a ser feo o un error que se cometió o una mentira o le tiene miedo a la pareja a la persona a la otra persona ese es el tema más grande entonces cuando uno se está comunicando con temor no se está comunicando apropiadamente ni saludablemente entonces en donde hay una buena comunicación no hay temor de hablar hay respeto pero no hay temor pero no hay temor miedo a la otra persona no hay que tener a la persona hay que respetarla pero no tenerle miedo porque entonces tenemos un problema ahí porque no hay amor porque el amor echa afuera todo temor entonces miren que la fórmula que los grandes comunicadores hablan lo que tú estabas hablando anteriormente los porcentajes en realidad cuando nos comunicamos el 17% de nuestra comunicación es textual lo que queremos en verdad decir el contexto de nuestro mensaje mientras que el 38% es el tono que tan alto hablamos que tan bajo y increíble que el 55% de nuestra comunicación es el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal actitudes y acciones impresionante y por eso en lo que hemos escrito nosotros en cuanto a la comunicación vamos a hablar de los filtros y también de los niveles porque hay niveles que si las personas llegaran a entender esto bien claro en esta noche y aplicarlo porque hay que aplicarlo no que solamente lo veas y lo leas pero si no lo apliques uno de mis favoritos autores Norman Wright habla de cinco niveles de comunicación y esto sirve no solamente para el esposo y la esposa sino también para padres con hijos y hermanos los cinco niveles según Norman Wright el primero es cliché que se dice poco y es muy superficial el segundo es de datos como quien da la temperatura o el tiempo ¿verdad? se repite información algo relativa y el tercero es opinión se dice lo que se piensa y es relativo pero después a la opinión agregamos emociones que es uno de los filtros importantísimos en la comunicación y se dice que se piensa y lo que se siente pero la comunicación más profunda es la que es transparente donde uno dice este soy yo y esta es mi necesidad escúchame bien este soy yo esta es mi necesidad cuando llegamos a ese punto de comunicación sea con nuestros hijos con nuestra esposa con la pareja llegamos a una comunicación como tú dijiste al principio clara clara porque aunque uno quiere decir la verdad y no la dice correctamente no va a salir bien pero llegamos a esa comunicación que todos queremos llegar a conectarnos cuando nos comunicamos y no desconectarnos porque hay gente que se desconecta con la comunicación dicen cosas que no deben decir y hacen cosas que no deben hacer entonces obviamente que en la comunicación no tenemos que sobrecargar expectativas a las personas con las que nos comunicamos en lo que es la pareja y el matrimonio vamos a mirar los cuatro filtros de la comunicación esto me dio el Señor y he escrito bastante sobre esto artículos sobre esto y es algo que me apasiona porque a través de nuestra vida en nuestro tiempo como esposos y también como consejeros y ministros del evangelio hemos aprendido muchas cosas especialmente hay cuatro filtros sencillos en cuanto a la comunicación ¿cuáles son las líbitas? los filtros de comunicación intelectual intelectual emocional expresivo y conductivo ajá ¿qué significa todo eso? bueno que estos cuatro filtros que uno lleva al otro y que lo hicimos tan rápido Dios nos dio a nosotros una capacidad tan extraordinaria que no hay ninguna computadora hasta el día de hoy que pueda hacer datos con la velocidad que hace el cerebro al comunicarnos es extraordinario el el descubrimiento descubrimientos que ha existido fue en los 70 70 tardes 80 si no estoy bien equivocado pero hagan su Google descubran cuando fue que hicieron el mapa de nuestro ADN y se descubre la belleza de nuestra formación y como somos seres tan inteligentes y tan capacitados por Dios inclusive muchos dicen que no usamos suficiente nuestra inteligencia como debe ser para el bien porque tenemos una capacidad extraordinaria entonces estamos hablando del tema intelectual que es como pensamos el emocional como sentimos el expresivo que es lo que decimos en realidad y el conductivo que en verdad suena como electricidad como conductivo pero en realidad tiene que ver con conducta comportamiento verdad que es lo que es especial entonces tenemos nosotros los cuatro filtros de la comunicación es el pensar ahora hablando de que es lo que hacen los cuatro filtros es el pensar el sentir el hablar el hacer y esos se mueven rapidísimo verdad también rápido instantáneamente podemos hacer los primeros tres así bum pensamos le metemos un poco de sentimiento a eso y hablamos y después hacemos muy bien entonces sabemos que entre el receptor el que recibe y a la fuente de el que va a decir algo hay un paréntesis y pues tenemos que tener mucho cuidado si lo que estamos diciendo está llegando si lo que estamos diciendo armoniza con la persona para recibir una respuesta adecuada a una retroalimentación adecuada porque no queremos causar y escalar a una excursión que no nos lleva a un buen lugar entonces tenemos que aprender a tener mucho cuidado y de nuevo el pensar el sentir el hablar y el hacer entonces vamos con el primer filtro el primer filtro del hablar todo eso tiene un trasfondo hermoso bíblico no es algo tan lindo livita como descubrir una tarea que pueden hacer los que están viendo es tome su tiempo y vaya a los proverbios cada día y circule en su raye todo lo que tenga que ver con comunicación y usted va a encontrar de proverbio 1 al capítulo 31 belleza belleza exactamente de como Dios quiere que nos comuniquemos y es tan hermoso que si usted le pone atención y lo aplica es bien extendido lo que nos enseña tu vida cambia tu vida cambia tu relación cambia de la manera en que trata a las personas especialmente los vínculos familiares porque lo que es el filtro del pensamiento ella puede estar pensando en cuadritos y ella puede estar pensando en círculos verdad y queremos llegar a lo que dice la palabra del Señor en cuanto como hemos de pensar por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es un buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad ajá entonces Dios nos enseña en Romanos el capítulo 12 que nosotros tenemos que renovar nuestra mente para poder entender cuál es la perfecta buena y agradable voluntad de Dios y nosotros la manera que podemos mejorar nuestra comunicación es cuando mejoramos qué pensamientos vienen y cómo los filtramos si a mí me vienen pensamientos negativos acerca de ti si me vienen pensamientos de molestia y de enojo acerca de ti eventualmente voy a extorsionar esa actitud contra ti y eventualmente vamos a encontrar una discordia innecesaria por eso tenemos que aprender a estas virtudes lo que es verdadero lo que es honesto lo que es justo lo que es puro lo que es amable lo que es de buen nombre si hay virtud en eso y si hay digno de alabanza en esto pensad entonces antes de montarnos la película esa trágica esa película que termina feo nos montamos pensamientos buenos antes de hablar y eso viene también con una renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas eso no es de la noche a la mañana pero toma tiempo y tenemos que aprender a renovarnos para poder pensar como Dios quiere que pensemos las cosas buenas justas, puras todo lo que tenga virtud todo lo que tenga algo digno de alabanza en eso vamos a pensar porque hay tendencia y aún sin maldad de pensar negativo y pensar siempre que el vaso está a medias en cambio medio desocupado está medio lleno verdad porque es un de percepción a veces hay personas que siempre tienen en su mente cosas trágicas de pensar siempre empiezan negativismo negativismo y eso polariza la relación terriblemente entonces tenemos que estar abiertos nuestra mente a los pensamientos de Dios inclusive algo dice la Biblia que yo no puedo entender cuando la primera vez que leí eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo imagínense lo importante que es pensar antes de hablar no no montarnos la eso es fuerte no porque muchas veces la mayoría nos encanta hacer un dramita exacto nos hacemos nuestra propia muchas veces llega el esposo cansado verdad se dice que la mujer tiene más palabras al día que usa ella puede hasta 125 mil dicen algunos expertos al día palabras que usa y el hombre como unas 25 mil entonces cuando no llega cansado que ya ha hablado 24 mil 999 palabras y la esposa le pregunta ¿cómo te fue en el trabajo? la respuesta es bien a pesar de lo que esté pasando ya cumplió su cuota entonces cuando empiezan a pero nosotras no yo sé entonces cuando empiezan a indagar y a indagar y a preguntar y a preguntar y a preguntar porque queremos saber la verdad queremos ser claras pero es también de tiempo porque el hombre tiene que llegar relajarse ambientarse sí pero hay muchos señores que llegan y por qué no pueden hablar y se pegan a la televisión ah bueno eso es otro tema aparte o al teléfono exacto que hoy en día esa interrupción está afectando los matrimonios los matrimonios hay personas que en la misma cama se hacen textos se dicen hey ¿qué vas a hacer mañana? no sé le contesté al otro y por texto estando en la misma cama uno leyendo una cosa otro leyendo la otra es muy triste pero un día va a haber hambre por tener más comunicación relacional ¿verdad? porque muchas veces cuando nos desconectamos en lo que es la comunicación ¿no? sufrimos graves consecuencias ¿se acuerdan cuando jugábamos con eso de las canequitas cuando éramos niños y hacían un cable y ponían dos canequitas y se comunicaba y hablaba y eso ¿verdad? sí, sí muchas veces como está esta figura aquí cuando no nos comunicamos apropiadamente intencionalmente para conectarnos entonces ¡pum! lo que tú dijiste hay un cortocircuito en la comunicación y eso trae daños eventualmente trae mucho daño a la pareja en cuanto a la comunicación ¡uh! ya vamos al segundo filtro a ver si alcanzamos con todos después de pensar hay que saber elegir las palabras correctas que vamos a decir ¿verdad? hay donde tenemos que pensar bien y la palabra está bien clara nos habla mucho que hay que primero escuchar antes de hablar ¿verdad? Santiago lo habla ¿no? lo dice también que seamos pronto para escuchar ¿verdad? y tardos para hablar para hablar y siempre lo hacemos es a la inversa primero hablamos y después escuchamos a veces a veces hablamos para pensar en cambio de pensar para hablar entonces Efesios 4 25 26 nos vuelve a hablar de la manera en que podemos nosotros hablar que es como vemos parece nuestro lenguaje cuando nos comunicamos entonces ¿qué dice ahí? por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros de los unos de los otros airados pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo no deis lugar al diablo ni deis lugar al diablo que fuerte eso porque el diablo se mete en la comunicación nosotros tenemos tres guerras ¿no? lo que es la carne el mundo y el diablo entonces él se mete en la comunicación a ver ¿cómo hay un malentendido? ¿cómo estamos tranquilos? y de pronto ¡pum! florece un malentendido ya hay un enojo ya nadie quiere comunicarse o están comunicándose de distancia y en silencio que es también comunicación entonces empieza a afectar lo que es la comunicación entonces de nuevo la belleza de la palabra de Dios ¿cómo podemos comunicarnos? y lo que nos advierte porque la realidad es que si no saben en nuestra cultura vimos que alguien gritaba en la casa para dominar y tomar el control de la comunicación entonces pensamos que gritando que así debe ser y la palabra nos dice así no es ninguna palabra o cena salga de su boca sino la que sea buena para edificación según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención entonces miren que nos advierte que ninguna palabra corrompida salga en tu boca y obviamente no estamos hablando de palabras obscenas únicamente sino una palabra mal usada para dañar ¿verdad? si hay una expresión negativa hacia la pareja hacia los hijos ¿cuántos padres cometen error y han cometido error? nosotros tenemos gente en consejería que nos dicen mi padre me incapacitó me decía tú no eres como tu hermano mira tu primo allá se graduó en tal universidad y ponían esos ejemplos y esas expresiones ataban y dañaban porque eran y se quedan grabadas y se quedan grabadas en el niño en el joven o en el adulto eventualmente porque te incapacita oh es verdad lo que dice mi papá quien no lo graba quien no iba a hacer nada o mi mamá o el profesor o quien sea entonces dice ninguna palabra corrompida salga a tu boca sino toda palabra que sea para edificación por eso antes de que uno esté molesto y le gustaba quiere decir algo indebido se muerde los labios y dice algo que mejor edifica y hay que saber decir las cosas verdad la esposa que le dice al esposo ¿por qué no me llamó en todo el día? porque estaba ocupado hablando con mis compañeros bueno pero ella puede preguntar de otra manera ¿verdad? ella puede decir extrañé tu llamada hoy extrañé tu llamada y es otra manera de decirlo está diciendo lo mismo pero no con un tono acusativo de pelea para que el otro entre en defensa y diga algo inapropiado entonces de nuevo la importancia de decir algo siempre para edificación siempre buscando la edificación porque el filtro número tres y creo que no vamos a alcanzar sino ese filtro ya porque es tan clave y es este filtro es bien tenso tenso y es el afectivo aquí los pensamientos tienen el filtro de las emociones ¿verdad? y eventualmente si hablamos con ansiedad si hablamos con dudas o negativismo eventualmente vamos a hacer más daño que bien entonces el equilibrio es manejar nuestras emociones de manera nuestras expresiones se equilibren con nuestras emociones para decir lo que tenemos que decir porque hay buenas emociones también hay cosas que uno puede decir con mucho cariño con mucha chispa con mucho amor ¿verdad? pero también hay emociones que dañan emociones con que la persona está con enojo con molestia y en cambio de decir las cosas como debe de ser las expresa con tanto enojo que ya ha creado una espuma bueno yo quiero hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta en caso de ese ¿quién se enoja más? ¿quién actúa más desesperado o contesta mal cuando vienen del trabajo y están cansados o están cansadas o están o tuvieron un mal día y y tienen más la manera que se que contestan es más áspera la mujer o el hombre es difícil porque no es cuestión de género no es cuestión de género de nuevo miremos todas las culturas donde llegamos desde pequeños a grandes si la mujer es más expresiva dice más palabras usa más palabras y el hombre trata de ser más corto con sus palabras pero más directo más directo pero entonces la mujer tiene más cosas que hacer ya bueno todo el tiempo pero digamos no se puede decir que es cuestión de género porque si ella se comunica a su manera y él también sin embargo no podemos decir quien hace más esta situación del drama y el berrinche no podemos decir que solamente las mujeres o el hombre porque también depende del individuo yo conozco hombres que hacen más berrinche que las mujeres entonces se montan películas muy espectaculares sí exacto entonces la palabra nos dice sé pues misericordiosos como también nuestro padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados lo más lindo de la comunicación es la regla de oro saber perdonar cuando fracasamos perdonar saber perdonar Pedro nos dice la apóstica Pedro nos dice Pedro 5 de que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios sobre él porque él tiene cuidado de nosotros cuando hablamos con ansiedad cuando hablamos con tensión mire eso ya el tiempo se nos fue pero inclusive cuando uno llega a un lugar en la paz del Señor y gente viene y te aborda que están estresados ¿qué te pasa a ti? eso pasa te manchan con ese estrés usted viene con toda la paz del Señor y viene te estresa de inmediato entonces de nuevo ¿cómo afecta la comunicación? se transmite más allá de las palabras y las acciones entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado y perseverar en un ambiente de paz para un buen diálogo porque una sana comunicación es esencial para un hogar armonioso que mi Dios le bendiga ricamente y falta un filtro más pero la próxima semana lo vamos a abordar en el próximo encuentro no sabemos si la próxima semana o dos semanas pero mándenos peticiones también envíennos también sus preguntas de consejería sugerencias estamos para servirles que Dios les bendiga rica ricamente que Dios les bendiga que Dios les bendiga y que Dios les bendiga